Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos con Chippy el gato y Sara la humana Lo pasaremos, guay, hora de sariña Esto es asi, entonces lo que tenemos que conseguir es eliminar al resto de los adversarios, osea a Lu, a Macundra y a la Morsa Tirándolos en lava, dejándolos encerrados o que no tengan por donde tirar para quemarse y morir quemados ¿Puede haber una muerte mas triste que morirse quemados? Comprobémoslo, ¡Vamos al Leo! Fiesta, 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 papadeo Fiesta de la espuma, esto es un power-up ya para mi Si ¿Donde? ¿Te ha salido uno ya? ¿Para empezar? No, te sale un bloque de eso raro Que no es power-up ni es nada Nos power-up Tener un novio en grabar no es power-up ni es nada Ni es nada A ver se sale algo Cevillas, que maravillas La lluvia en Cevillas es una maravilla ¿Quién es el rojo este? Tú me debes encarar yo Yo, yo, no flip No, hey Ven, 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 ven Uy, chaval Cómo me he librao ahí, eh No sé ni yo Hola Hola Pero, pero, pero ¿Qué me estás contando? Pegadito para el amor, eh Que asco de tío Me lo quitan de las manos Me lo quitan de las manos ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué cosas que pasa? Atorado Estabas atorado nomás Vale Cosas que tiene el Lou De trampas Que le llaman Yo no tengo trampas Lou el trampas ¿Yo trampa de que? Utilizas chetos, yo no digo más ¿Verdad? Utilizas chetos ¿Eeeh? ¿Eso que hace? Lo ha cogido, pues no lo se, pero lo ha cogido Que corren más No, que tienes más rápido Tienes como dos tenetes Sí, sí, pero si no puedo ponerlo ahora Toma Toma, toma ¡No! 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 Pero murió el primero Murió el primero Estaba concentrado Intenté conseguirlo y no podía Se te pasa por tontaco, tío Por tonto, eres muy tonto Mira, mira lo que tengo de tonto, el culo Pues anda que no lo tiene grande ¿El verde qué significa? Eh, makudra, eh El verde es slow Pues pilla uno verde antes Toma, makudra Toma, makudra A ver, ¿qué tengo aquí? Hola Ay no, que tengo slow Venga, vale, trato, makudra Venga, pues vete para el lado Venga, vamos por el lado Oye, dale con pinchamientos Toma Toma es de qué, si estás poniendo estos bloques ahí Que va, es broma, es broma Ay Sale yo ahí atento ¿Qué? No, hijo de perra Chaval Me ha hecho encerrarlos ahora Que asco de makudra chaval, que traidor ¿Makudra es el verde? No, quiero dejarme vivir Adiós Pero hola Soy buenísimo El verde va a morir Pero si lo ha atravesao ¿Cómo ha salido? Soy el mejor youtuber Lo ha atravesao, que fuerte Vaya como ha salido de esa chaval Uy Tu tía pepa Tu tía guay Tu tía guay Tu tía guay Uf, uf, uf Con la cara VAMOS, VAMOS VAMOS Eh, cuidado Eh, makudra Eh, cuidado Ay, ay, ay Casi, casi Cuidas ahora, cuidas ahora Uf Vale, a ver Encerró a makudra Venga No, no, no ¿Dónde hay que firmar? Que es un traidor Yo makudra que no gane O sea Verde, verde Vas a morir Yii, algún día de estos chaval Mosa, alga Torzo verde Uy Uy, mira Sara Uy, ahí muere alguien ya, eh No, no Mira, murió No Uy, vale, me escapo Por moverme más rápido de cuentas Y, esto pa' mi Y me puedes, no puedes Pedazo pa'guera que tiene ya Sara Oh, vaya lo que te ha dicho Sara Que tienes el pa'guera grande No es Sara, no es pa'guera que tiene, ¿vale? Vaya pa'guera que tiene esto fuerte Cuidao, cuidao No, no No, tío Lo sabía, tío Lo sabía Pero porque estoy yo tanto, tío Porque estaba en una esquina la muy tonto y yo Toma Ni, 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 ni Ni, 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 ni ¿Alguien muere? Uy No, no Uy Mira, 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 mira Vea, 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 vea Vista lentitud Voy a hacer una táctica, voy a hacer una táctica Yo te estoy mirando Y estoy viendo que vas a coger uno de lentitud A ver Así que voy Has cogido lentitud, me cajo en la leche Es bromis Es bromita nomás ¿Cómo que no, tío? Please don't go A ver, Lu, ve aquí Que te voy a explicar una cosa, Lu Ven, Lu, toma ¿Qué tienes? Fuck you, man Oh, baby Oh, baby, botín, botín, botín Es que el oso este es asqueroso, tío Es que el oso este es asqueroso, tío Uy, maku Maku, maku, que estás encarrao, eh No, 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 no Es que es muy mal, osito cara Vale, uff, casi me muero A ver, maku Por ahí ves salida, eh, maku Sí, sí, mira, aquí tengo Venga, corre, maku Espera, espera, que tengo que correr Eh, la velocidad que me pasa Qué coño ¿Qué hace, loco? Mira, mira, mira Mira, mira, mira No, pero anormal Me he bloqueado Le doy Le doy yenki Todos a sus puestos Preparados, listos Tres, dos, uno Arequita A través de la V Vale, yo voy hacia aquí Yo voy a por Sara Sara tiene el color amarillo Osito, eso es mio Mierda Como te has muerto Eres un crack El avaricia Se ve que rompe el saco Pero como te has muerto El intelecto Pues lo he tocado y lo he muerto Se ha tocado el mismo El fistro Ha dicho eso era mio y coge y se muere Uy Sara Tell me more please Me resulta muy interesante El de Sara Let it more Fuck you men Anymore No, 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 que me bloqueo yo sola Ven por aquí Sara, ven Vamos a tomar un café ¿Ven tú? 21 euros Ya pasó de mola eso Ay que me bloqueo No, 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 no El café No, no, no ¿Eres un power up o que? No, eres tonto Que un culo No, 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 no